Lo que se iba a encontrar de nuevo el conductor a la hora de manejar el Fiat VALIO 2010 es una nueva presentación gráfica del tablero, un poco más moderna y actual, bastante legible y que está correctamente iluminada por la noche. Agradecemos y valoramos la presencia de una computadora de a bordo. El 1.4 es un clásico motor de Fiat que, como te contamos, equipa también a otros modelos de la marca. En sí tiene una buena respuesta bajo régimen, es bastante progresivo y está correctamente dimensionado para lo que es el peso del palio. Si bien en el punto es un motor que le cuesta llevarlo porque es un auto más pesado, en el palio realmente se desenvuelve en ciudad con buena agilidad, con una dosis adecuada de elasticidad y como vamos a ver más adelante con el consumo, dentro de la lógica y eficiencia de un motor que, con sus años encima, presenta mejoras en cada nueva versión. Si nos referimos a las versiones 5 puertas de este nuevo Fiat Palio 2010, vamos a ver un abanico de precios realmente interesante y bastante heterogéneo. Las versiones básicas se comercializan desde $47.550 pesos para el, como te dijimos, $1.4. Si le agregamos al LX 1.4 el pack Active, vamos a tener que sumar $1.900 pesos. En tanto, el pack Emotion, que es el que probó Routier en esta oportunidad, obliga a derogar $5.600 pesos más. Te recordamos que hay una versión con un look bastante más deportivo, la denominada 1.8R, que se comercializa a $57.800 pesos, y que, en la gama de opcional, el ABS es un aditamento de seguridad que se consigue por $2.200 pesos. Hay dos verdades casi irrefutables en el Fiat Palio a lo largo de su historia. Es un auto confiable, sólido, pero a la vez muy confortable en su edad. La puesta a punto de las suspensiones privilegia en un andar mullido y suave, que, en consecuencia y por lógica, por ahí le quita un poco de seriedad o de firmeza en la ruta. Pero si consideramos que es un vehículo pensado casi exclusivamente para desplazamientos urbanos e interurbanos, la síntesis final es totalmente lógica. Si bien la performance es un punto que se toma de manera un poco más relativa en este tipo de vehículos por el uso y el cliente potencial al que se dirige, te vamos a recordar que tiene una velocidad máxima indicada del orden de los 160 km por hora y es posible acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 15 segundos. Si tenemos que hablar de la eficiencia en la combinación del motor 1.4 con la caja de 5 velocidades de accionamiento mecánico, vamos a encontrar que en el ciclo urbano es un vehículo capaz de recorrer con un litro de nafta poquito menos de 12 km, lo cual le otorga una autonomía interesante, sobre todo para aquellos que utilizan el vehículo para trabajo y les gusta parar poco en las estaciones de servicio. En ruta y a velocidad estable de hasta 130 km por hora, es capaz de recorrer 13,5 km por cada litro de super que pongamos en el tanque. Por lo tanto, en el uso mixto ciudad, autopista, avenida, tránsito denso, que es la habitualidad en la que se mueve este tipo de vehículos, vamos a encontrar que con un litro de super vamos a recorrer un promedio de 12,5 km. Las impresiones dinámicas en conjunto y como balance otorgan un puntaje favorable para el palio, siempre y cuando consideremos el tipo de vehículo y las exigencias encomendadas en tal caso. Es un vehículo que en ruta va decididamente firme, a pesar de lo que resaltamos de la suspensión un tanto mullida. El sistema de frenos está bien balanceado de acuerdo a la performance general del auto, si bien ante exigencias repetidas tiende a perder un poco de pedal, y en sí es un auto que no manifiesta vicios muy marcados. Se lleva sin necesidad, como decimos, de manejarlo entre comillas, o sea, tiene buena estabilidad direccional y no es demasiado sensible a vientos laterales. Por una cuestión absolutamente lógica, al tener una distancia entre ejes que es más limitada, es más sensible a los huellones o a faltos que se encuentren en condiciones más irregulares, pero nada que pase de la media o del sentido común a velocidades legales. Con los argumentos de siempre, la confiabilidad, la sencillez mecánica, buen rendimiento, un interior en el cual se acusa del paso del tiempo pero está correctamente terminado y presenta alguna sutil renovación, el palio sigue dando pelea. Es claro que el modelo que va a reemplazar a este vehículo llegará recién en dos años, por lo tanto tenemos una vida comercial, tenemos un buen trecho de palio hacia adelante y con los argumentos de siempre sigue siendo una oferta, una carta ganadora para Fiat en el segmento B.